Mariela y su grupo Flow de Cumbia Que cerquita estoy del cielo cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti En el día de mi suerte apartiste tú Le doy gracias a Dios que encontré alguien como tú Porque nunca en la vida había querido a ti Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una secta amar Y es el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no tienes y llenas mi alma con tu querer Revilla Records La marca de los éxitos